Ya se realizó un taller de certificación para el sector agrícola, logística para la exportación y la decisión de exportar para el sector bienes. Para la segunda quincena de junio están programados talleres de técnicas de negociación para la exportación, taller de etiquetado para el sector alimentario, preventa y postventa para el sector de servicios y el programa Creando Exportadores del sector industrial del 25 de junio al 21 de julio. Estas capacitaciones online es un esfuerzo de la promotora para apoyar y seguir acompañando a los productores de la región brunca. Para nosotros es muy importante poder compartir con todo el sector empresarial de la región brunca todo el plan de capacitaciones que tenemos por parte de la promotora de comercio exterior. Para el mes de junio vamos a tener talleres como certificación para el sector agrícola, logística para la exportación, la decisión de exportar, técnicas de negociación, taller de etiquetado, preventa y postventa. Y es que la idea es que en medio de la situación pandémica que se vive en el país, los productores de la región sigan avanzando en todas las iniciativas como se venían haciendo meses atrás antes del COVID-19. Para el sector de servicios y toda una gama de capacitaciones que son muy importantes para todas las empresas y que pues para nosotros es muy importante que podamos difundir esta información y que la puedan aprovechar la mayor cantidad de gente. Para más información se puede comunicar a la oficina de Procomer en Pérez Celedón.